¡Golazo! ¡Golazo infernal! ¡Impresionante de Yoyami lo santo! ¡Ya va! ¡Tantas veces te pedí a una desgraciada! ¡Tantas veces! Desde el fondo la van tocando sobre el medio campo. Uy, anticipan a Cisneros. La va recuperando el león. La entregaron por la derecha. Se viene con Ángel Mena. Arranca Mena con la pelota. Rato de piso. Alcanza a bloquearla. Primero Pulskan. Le quedó de rebote a Mena. Centro al área. ¡El cabezazo solito! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del león, señoras y señores! Solito esa pelota al centro de Mena. El rebote. Y llegó solito para cazarla, para mandarla al fondo de la red. Ya lo gana, señoras y señores. Tranquilito. No había quien lo marcara. No había quien lo asustara. Colombato. Y lo metió sobre él. Cerca del palo izquierdo del portero Pulskan, Nelson. Aparecía el centro a ras de piso. Andrés bien bloqueaba la zona defensiva. Le quedaba ahora a Angelito Mena. Andrés que metía un centro de piernas zurdas. Rebotaba esa pelota. Y le quedaba Andrés servidita a Colombato. Que primero intentaba el cabezazo. Le rebotaba en un defensa. Y le quedó de rebote. Ojo ahí Andrés que ataca. El conjunto de León juega bien Andrés. Atentos ahí, señoras y señores. Ojo que recuperó la pelota, León. Ven a que le queda. Ven a que se viene con ella. Arranca para Fernández. Le dieron espacio. Fernández. Gol. 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 Del León, señoras y señores. Fernández con la pelota. Buscó espacio. Buscó espacio. Siguió. Vio el espacio. Remató sobre el palo izquierdo. Del guardameta Pulskan. Y ya lo gana. Dos a cero el León, señoras y señores. Y pone un pie. Pone un pie en semifinales de esta Copa de la Liga con Kaká. Efectivamente Andrés salía muy tímidamente. El conjunto Sporting Kansas City. Viene ahí. Recupera la pelota. Andrés le quedaba al colombiano Fernández. Andrés aparecía. Fernández. Se viene el correr Andrés para el conjunto local. Atentos ahí. En la línea defensiva. Los mexicanos. Va a levantar la pelota. Atentos, señoras y señores. El cabezazo que intentaba conectar la Cisneros. La despeja Angelito Mena. Juega arriba con la pelota. Se viene de contragolpe. Yo creo que aquí pueden liquidar el partido. Se vienen con toda. Arranca. La va prendiendo. La esférica le quedó para Hernández. Se le muestra a Dávila. Dávila que la pisa. Le dieron espacios. Entregó por la izquierda. Ahí lo tiene Fernández. Liquidaron el partido. Gol. 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 Dubleta de Fernández el colombiano. Destapado solito. La colocaron para él. Se le paga el calice la manda sobre el palo izquierdo. Ya lo gana León. Tres goles por cero. Señoras y señores. Se lo dije en el show que se aprovechaban. Era el tercer tanto. Y aparece Fernández después del pase espectacular por parte de Dávila. Define de manera espectacular sobre el palo izquierdo. Y ya estamos hablando de tres por cero. Medio campo aparece Angelito Mena. Tocaron en corto. Se viene con todo. Busca espacio para pegarle a la esférica. Se le va corriendo. La metieron de manera exquisita. Le queda para Hernández. Está Angelito Mena. Ahí está. Ahí está. Ahí está. En posición irregular. Señoras y señores. Se invalida el gol. Se invalida el gol de Angelito Mena. Ya me lo pillé. Me lo pillé al asistente que el otro se... Se demoraba bastante en la jugada anterior de cantar la posición irregular. Y se vienen variantes para el León. Efectivamente, Andrés. Pero parecía que estaba habilitado ahí. Pero Mena. Que picaba por el... Que venía picando por el mismo sector. Bueno, se invalida el último gol ahí del conjunto mexicano. Andrés. Partido que se mantiene 3 a 1 en este momento. Vamos a ver porque el árbitro está recibiendo información del VAR. Para mi gusto, Andrés, me parece que estaba completamente habilitado. Porque ya, Andrés... Si la fuera tomado... Si la fuera tomado, Mena, sí. Para mí está habilitado, Andrés. Para mí está habilitado. Vamos a ver qué dice el árbitro ahí en este momento. Recibiendo información del VAR. Vamos a ver... Si se mantiene el gol o se invalida el cuarto gol del conjunto mexicano. Hay revisión del VAR. Hay revisión del VAR. La última palabra la tiene el juez de este compromiso. Vamos a ver cuál es la determinación, Andrés. Pero para mi gusto, sí estaba completamente habilitado. Yo pienso lo contrario. Si la pelota que hace el contacto es Ángel Mena. Es válido, es válido, pero quedaría sin chance de gol. Ya estaba en posición irregular Hernández, el número 11. Que sé que toca de primera intención. Vamos a ver la repetición de la jugada. Es que vamos a verla. Vamos a verla. Uy, si para... No, si está un poquitico. Si está... Está milésima. Pero vamos a ver primero la intención. Aunque nace el pase desde el fondo. El primer contacto. Si se ve que... El pase fue hacia abajo. El pase fue hacia abajo. Sí, sí. Fue hacia un costado. Por eso le comentaba que Ximena hacía el contacto con la esférica. Era... No era tan dudoso porque el asistente estaba bien atento. Vamos a ver. ¿Qué dice el árbitro? ¿Lo cantamos o no lo cantamos? Ahí está gol. Gol. Gol de M. Del conjunto de León. Señoras y señores. Iba a decir México. Gol de León. Marca el cuarto tanto. El señor Ángel Mena. Nelson. 4-1 el partido. Y se vienen las variantes. Efectivamente. Señoras y señores. Cuarto gol para el conjunto mexicano. Fernández que se mueve. Entregó para Ramírez. Toca para Mena. Mena para Ramírez. Buen juego colectivo. Ramírez con Mena. Mena que avanza. Tocó para Fernández. Fernández para Mena. Arriba la metieron. Exquisita para Dávila. Dávila para Fernández. Se engancharon. Ahí está de Mena. Puede ser de Meneses. Meneses. Gol. 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 De Meneses. Señoras y señores. El León que pone el quinto. El quinto de Meneses. Llegó a buscar la pelota. Y la encontró Nelson. Efectivamente Andrés. Gran jugada. Gran gol. Ahí del conjunto. Del conjunto de León. Aparecía el chileno Meneses. Para marcar el quinto. En una goleada impresionante. Una goleada monumental. Andrés. Del conjunto de León. En condición de visitante. El estadio lleno. De seguidores de Sporting. Casa City. Una goleada impresionante. Andrés. Gran definición ahí. En el área. De Jan Meneses. Tocó para Fernández. Arranca el colombiano. Autor de doblete. Distribuye juego por la derecha. Arranca Angelito Mena. Se viene con ella. En profundidad la pelota. Arranca Dávila. Ojo que son dos contra uno. Puede ser el sexto. Dávila con la pelota. Quiere un gol. Quiere un gol. Quiere un gol. 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 El león, señoras y señores. Lo dejaron solito. Solito pasa. Eran dos contra uno. Y pone el sexto. Pone el sexto el león, señoras y señores. Ya lo gana. Seis a uno. El león sobre el Sporting. Kansas City. El chileno Dávila. No quería irse sin un tanto. Estaba desesperado. Y logró marcar, señoras y señores. Así es, Andrés. Completamente partida. La línea defensiva del conjunto del Sporting. Kansas City. Dos contra uno, Andrés. Aparecía el chileno Dávila con la dorsal número siete. Con la disposición a su... Con la portería a su completa disposición. Aparece el remate de pierna zurda. Nada que podía ser el portero Pulska en Andrés. Y se va sustituido en este momento del terreno. En un juego este jugador Dávila con la dorsal número siete. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.